El speaker man Espújame con tu sonido A ver, eso es el voz ¡Ah! ¡Es solo mi venganza! ¡No creas que me he olvidado de vos! Tuve el catala ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? Me tendré que disparar ahora Cuando me doy vuelta TV Woman ¿O vos? No, con las dos Tiene que ser el sonido Tiene que ser el sonido No, para todavía no Tiene que ser el de ¡¿Qué veréis?! Gracias.